Muy bien amigos, son imágenes de la libertad zona alta, la serranía de la libertad como es Guaya Machuco, donde esta es la, digamos, terrible, las reacciones, no es cierto, de los mineros informales, mineros ilegales, contra la Policía Nacional, ocho policías heridos por arma de fuego en Guay Machuco, vamos con nuestro corresponsal a la libertad, Carlos Chávez, Carlos, te escuchamos. Omar, María Jesús, muy buenas tardes, efectivamente, es un total de ocho los agentes del Departamento de Investigación Criminal, la de PINCRE y de la Policía Nacional, que han sido atacados, resultando heridos, tras un enfrentamiento a tiros justamente con un grupo de mineros ilegales, todo esto se produjo en el caserío de Coigobamba, en el distrito de Guay Machuco, efectivamente, zona andina, provincia de Chicarreo, aquí en La Libertad. Preliminarmente se conoce, ¿no?, que entre los heridos se encuentra el jefe, propiamente la de PINCRE de Guay Machuco, Juanito Saucedo, así como un suboficial de apellido Yuga, todos estos se encuentran en realidad ya, digamos, en salvaguarda, tras haber sido auxiliados y trasladados al hospital de Oseo Prado de Guay Machuco, incluso posteriormente alguno de ellos ya trasladados hasta Trujillo. En imágenes de Milgró, justamente hay una minera donde se aprecia cómo resulta, cuál ha sido el resultado justamente de este ataque por parte de este grupo de mineros informales, ilegales delincuentes, propiamente, ¿no?, que han llegado incluso a incendiar el vehículo de la unidad policial, indicada con placa E.P.F. 733. Ha quedado reducido a escogrosis totalmente, ¿no?, en medio de la carretera que une justamente a este caserío con la localidad de Guay Machuco. Por ahora, si bien las rondas del caserío han intentado ubicar, también se sumarse justamente a las labores para instalar a estos sujetos, no hay mayor resultado, se pide la presencia del Ministerio Público para investigar y se clareza toda esta situación, pero en realidad se entiende que es muy difícil para la propia policía poder contrarrestar este tipo de situaciones, considerando que cuando ya ha habido ocasiones anteriores, a inicios de año, al año pasado, por ejemplo, interdicciones con la presencia incluso del Ministerio Público, todo tipo de infector termina siendo repelido por este tipo de sujetos que efectivamente no son organizaciones criminales que disponen de armamento largo incluso y eso es lo que termina haciendo difícil el control para este tipo de organizaciones en esta zona. Y esta es una de las consecuencias, justamente, este tipo de enfrentamientos que ha dejado como heridos. En todo ya, puestos a un recado, por lo menos no se habla de heridos graves, sin embargo, las consecuencias han sido precisamente de todo este grupo de efectivos que ha terminado siendo repelido, atacado y con este resultado también de una unidad policial incendiada. Adelante, María Cruz. Muy bien, gracias, Carlos Chávez. Penoso, Omar, la situación registrada en Guamachuco. Sobre todo, la violencia, ¿no? Los niveles de violencia contra la policía. Bueno, y esto se debe o se origina por esos temas del reinfo que tiene que ya cambiar y eso lo ha decidido el Poder Ejecutivo a través de una ley que envió al Congreso de la República el día de ayer, la ley de pequeña minería y minería artesanal que será debatida en el Pleno del Congreso, ¿no? Sin embargo, los mineros no quieren esta ley, quieren la extensión del reinfo, por eso es que se han ubicado ya varios días en los exteriores del Congreso de la República alzando su voz de protesta, ¿no? y se entiende que el ministro de Energía y Minas asiste en el Parlamento a esta hora de la tarde o lo hará más tarde. Vamos a ver si Lisette Ramos nos cuenta al respecto porque se va a debatir justamente este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.